Bien, jóvenes, esta es la última semana de clases. Hemos tratado de presentarles 18 problemas, de los cuales trataremos de resolver el 50%, y el 50% lo dejo para ustedes. Bien, vamos a comenzar con el primer problema, es una especie de repaso. Le voy a dar un par de minutos para que usted primero vea cómo se analiza el primer problema recordando de la primera semana. Alejandro desea comprar un obsequio para lo cual ahorra N cuarta más 2N soles diario. Si el obsequio tiene un precio de 120 soles, determine cuántos días debe ahorrar Alejandro para adquirir el obsequio, sabiendo que M de X y igual X a la 9 menos N cuadrado por Y a la 8 menos N sobre 2, más N por X a la 12 N más 5 por Y a la N más 23X a la séptima por Y al cubo, es una expresión algebraica racional entera de tres términos. A ver, jóvenes, analicemos el problema y luego paso a resolverlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando se habla de una expresión algebraica racional entera? ¿Por qué no decir es un polinomio que depende de dos variables? ¿Por qué no decir es un polinomio? Porque los exponentes de sus variables son enteros y positivos, incluyendo el cero. ¿Eso acuérdense, jóvenes? Si hablo de una expresión algebraica racional entera es porque estamos hablando de un polinomio, un polinomio en dos variables. Bien, analicemos, jóvenes. Observe que 9 menos n cuadrado pertenece a los enteros positivos, incluyendo el cero. Bueno, 2n más 5 pertenece a los enteros positivos, incluyendo el cero. Y n es un entero positivo, incluyendo el cero. Bueno, de esta expresión su equivalente es que 9 menos n cuadrado mayor o igual a cero. Esto significa que n cuadrado menor o igual a cero. Y se acuerdan las propiedades de desigualdades cuando decimos que n cuadrado menor o igual a cero. Cuando n menor o igual a 3 mayor o igual a menos cero. Pusemos la definición de intervalo cerrado. n pertenece al intervalo cerrado de menos 3 a 3. Ahora, 2n más 5 mayor o igual a cero. Por lo tanto, n mayor o igual a cero, menos 5, menos. De otro lado, n pertenece a los enteros positivos. Entonces, quiere decir, vamos a hallar la intersección de asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3. Hallando la intersección, se observa que n pertenece al intervalo 3. Y n es entero positivo. O sea, que n toma los valores 0, 1, 2 y 3. O sea, ese es por un momento. Ahora, de otro lado, se sabe que 8 menos n sobre 2 es un entero positivo. Quiere decir que 8 menos n es múltiplo de 2. 8 menos n es múltiplo de 2. Significa que n es múltiplo de 2. Y para que n sea múltiplo de 2, n puede ser 0. Como n puede ser 2, pero como m de x y tiene 3 términos, imposible que n sea 0. Porque si fuera 0 sería, pues, que tiene 2 términos. Por ese motivo, lo descartamos para n. Dice, m de x y tiene 3 términos. Por lo tanto, n debe ser diferente de 0. Por lo tanto, n es igual a 2. Ahora, si n es igual a 2, reemplacemos 9 menos 4. O sea, x a la quinta. Ahora, y elevado 8 menos 2, 6 entre 2, y al cubo. Más n vale 2, por x elevado a la novena, por y cuadrado. Más 23, por x a la séptima, por y al cubo. Por lo tanto, Alejandro ahorra diariamente n a la cuarta más 2n soles. O sea, ahorra 20 soles. Alejandro debe ahorrar durante 6 días. Alejandro debe ahorrar durante 6 días. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuántos días debe ahorrar Alejandro para adquirir el obsequio? Debe ahorrar durante 6 días. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, pasemos al ejercicio 2. De igual manera, analicemos el ejercicio. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! entensa! … ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Analicemos el conjunto P. Está dado por comprensión, hay que determinar por extensión. Entonces, 1 menor o igual a x menor que 5. A partir de esta desigualdad, construya 5 menos 6 sobre x más 1. Entonces, el primer paso, sumar 1 miembro a miembro. 2 menor o igual a x más 1 menor que 6. Ahora, vamos a invertir 1 medio mayor o igual que 1 sobre x más 1 mayor que 1 sexto. Ahora, multiplica por menos 6. Vamos a multiplicar por una cantidad negativa miembro a miembro y el sentido de la desigualdad cambia. Menos 3 menor o igual que menos 6 entre x más 1 menor que menos 1. Ahora, agregar 5. Sume 5 miembro a miembro. 5 menos 3. 2 menor o igual que 5 menos 6 sobre x más 1 menor que 4. Y como se ve, esta es la forma P. O sea que P es el intervalo cerrado en 2, abierto en 4. Ahora, vamos a calcular aparte la intersección del conjunto T con el conjunto ST. T va de menos 3 hasta 8, que es un intervalo cerrado. Vamos a interceptar con el intervalo S de menos 7 a 4. Y como se ve, donde hay intersección de intervalos, los intervalos comunes va de menos 3 a 4. Entonces, T intersección con S va de menos 3 a 4. Ahora, este resultado, vamos a quitarle el conjunto P. Primero graficar el intervalo menos 3, 4. De menos 3 a 4, quítale el P. O sea, 2, 4. 2, 4. Entonces, esta es la diferencia. La diferencia va, menos 3 cerrado, 2 abierto. Pero unión con el punto 4. Unión con el punto 4 que representa el conjunto L. Ahora, los valores enteros de L, ¿cuáles son? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 4. ¿Verdad? 0, 1, 4. Nos dicen la suma de los valores enteros del conjunto L sume. Se van, se van, menos 5 más 4, menos 1. La respuesta es menos 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pensemos al ejercicio 3. Pensemos al ejercicio 3. Bienvenidos a Mark. La conclusión es fundamental. La respuesta es la fundamental. Quipartias. Parece este temporalidad natural. Omig archaeological se van, incluso los refúps tienen 3R4, Muy buen dure. Conociendo. En primer lugar, la respuesta japónica es especial. Comociendo. El h UPennoh behaviour. No seolinea insent. Ex electrocultivamente. Gracias. Gracias. Bien jóvenes, la cantidad de dinero en soles que tiene Gabriela excede en 4 soles al dinero que tiene Alondra. Vamos a suponer que Alondra tiene A soles y Gabriela tendría A más 4 soles. Ahora, si cada uno recibe una propina equivalente al doble de la tercera parte del dinero que tiene Alondra, entonces Gabriela recibe las dos terceras partes, el doble de la tercera parte que tiene Alondra. Y Gabriela también el doble de la tercera parte de lo que tiene Alondra. Y luego se tiene la relación, la relación del dinero que tiene ahora Alondra y Gabriela es de 5 a 6. Como se ve, esta es la condición, el dato del problema. Ahora queda por resolver esta ecuación. La primera, como usted observa, se puede sumar la fracción. ¿Cuánto suma A para 2A sobre 3? Esto es, la suma es 5, a ver, 3A más 2A, 5A sobre 3. Ahora, aquí va 3A más 2A, 5A más 12 sobre 3. 3 con 3 se anula, quedando 5A sobre 5A más 12 igual a 5 sextos. Productos extremos, productos medios. 30A es igual a 25A más 60. 25A al primer miembro, quedando 5A. 5A es igual a 60. Por lo tanto, A es igual a 12. Entonces, inicialmente, Gabriela tenía 16 soles. Y Alondra, 12 soles. Entonces, Alondra tiene 12 soles, mientras que Gabriela, inicialmente, 16 soles. La pregunta es, determine la cantidad de dinero que tenían juntas inicialmente. O sea, hay que sumar 16 más 2. Por lo tanto, la cantidad de dinero que tenían inicialmente juntas es de 28 soles. O sea, hay que sumar 16 más 2. Una pregunta, jóvenes. Pasemos al ejercicio 4. Gracias. 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 Vamos a suponer que Paco ahorra X soles y cuando digo diferencia positiva, diferencia positiva es valor absoluto, valor absoluto. Y cuando digo diferencia positiva del ahorro de Paco con 2, significa valor absoluto de X menos 2. Ahora, el ahorro diario de Rocío es el ahorro, el ahorro es el ahorro, la diferencia positiva del ahorro de Paco con 3. O sea, valor absoluto de X menos 3. Y luego el ahorro diario de Lucero. Lucero es la suma de ahorros de sus hermanas. O sea, el ahorro de Lucero es de Gretel suma valor absoluto de X menos 2, más Rocío valor absoluto de X menos 3. Pero Y es menos de 10 soles. O sea, que esta suma es menor que 10 soles. Y como se ve, estamos ante una inequación. Una inequación. Y aquí aparece doble valor absoluto. Esto ya es matemática superior. Por eso aquí analiza caso por caso. Que para un examen de admisión considero que es exagerado. Pero sí hay que aprender en el centro. Bueno, por eso sí ya lo estudian en todas las carreras de matemáticas, en todas las carreras de la especialidad. Tanto de ingeniería, ciencias económicas, contabilidad, administración, etc. Analicemos. Que si X, aquí han dado la respuesta de frente. Pero vamos a aclarar. O sea, si X es menor que 2, entonces X menos 2 es menor que 0. O sea, X menos 2 es menor que 0. Si X menos 2 es menor que 0, se acuerdan la definición de valor absoluto. Valor absoluto de X menos 2 es menos paréntesis X menos 2. O sea, 2 menos X. Ahora, aquí lo mismo. Si X es menor que 2, resta menos 3 miembro a miembro. X menos 3 es menor que menos 1. Menos 1 es menor que 0. O sea, que X menos 3 es menor que 0. Valor absoluto de X menos 3, por definición de valor absoluto, es menos X menos 2. O sea, es 3 menos X. Reemplace. 2 menos X más 3 menos X es menor que 10. Esto es menos 2X. Pasa al otro lado. Este es 5. El 10 pasa al primer miembro. O sea, menos 5 es menor que 2X. Donde menos 5 es menor que X. Quiere decir que el conjunto solución va de menos 5 medios a 2. Repito, si X menos 2 es menor que X menos 2, resta menos 2 miembro a miembro. Y la definición de valor absoluto que X menos 2 es igual a menos X menos 2. O sea, 2 menos X. De esta desigualdad, resto menos 3. X menos 3 es menor que menos 1. Menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, X menos 3 es una cantidad negativa. Y por definición de valor absoluto, el valor absoluto de X menos 3 es 3 menos 1. Sume, o sea, reemplace y luego sume. Y obtengo que X es mayor que menos 5 medios. Por lo tanto, el conjunto solución parcial, llamo 1, va de menos 5 medios a 2 abiertos. Y no se olvide, jóvenes, como este es un problema real, imposible que X no es cualquier número. Porque si hablamos ahorros, se supone que el X debe ser una cantidad positiva. Eso hay que tomar como referencia. X debe ser mayor que 0. Muy bien. Ahora, el caso 2, cuando varía de 2 a 3. ¿Por qué pongo de 2 a 3? Por estos puntos críticos. A eso lo llamo punto crítico. X igual a 2. X igual a 3. Como aquí es X menor que 2, aquí lo cierra. Mayor o igual que 2. X mayor o igual que 2, pero X menor que 3. Ahora, de esta desigualdad, señores, voy a restarle menos 2, miembro a miembro. Cuando resto menos 2, es de 0. X menos 2, menor que menos 1. Repito. Voy a restar X menos 2, miembro a miembro. Es de 0, menor o igual, X menos 2, menor que 1. Entonces, X menos 2 está entre dos cantidades positivas. Y el valor absoluto de una cantidad positiva es el mismo. Miren, aquí no cambia. Ahora, aquí restarle menos 3. ¿Ya? Esto. Reza menos 3, menos 1. Menor o igual, X menos 3, menor que 0. Negativo. O sea, valor absoluto de X menos 3 es 3 menos 0. Sume. Se van, se van. Me queda que 1 es menor que 10. Esta es una proposición verdadera. Por lo tanto, el conjunto solución parcial, ese 2, es el intervalo cerrado en 2, abierto en 3. Ahora, hay que analizar el caso 3. El caso 3 es cuando X es mayor o igual que 3. Aquí puse abierto y aquí lo cierra. De esta desigualdad, vamos a ver X menos 2. Cuando resta X menos 2 mayor o igual que 1, positivo. Y el valor absoluto de X menos 2 es el mismo. Ahora, voy a restar menos 3. X menos 3 mayor o igual a 0. Pero también, el valor absoluto de X menos 3 es el mismo. Reemplazo. Y me queda que 2X es menor que 15. X menor que 15 medios. O sea, el intervalo cerrado en 3. ¿Hasta dónde? Hasta 15 medios. O sea, mire, X mayor o igual a 0. Y aquí me sale X menor que 15 medios. Entonces, el caso 3 es la solución de 3 a 15 medios. Ahora, hay que hallar la intersección 1 con este intervalo, con este intervalo. Y luego intercepte con X mayor que 0. Y me sale justamente intervalo abierto de 0 a 15 medios. ¿Qué me pide? ¿Cuánto es el ahorro entero máximo diario de Paco? Recuerde que 15 medios es 7,5. Y el mayor valor es 7. Ya, esa es la respuesta. El máximo ahorro entero de Paco es 7 soles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro, profesor? Ya, ok. Bien, pasemos al problema 5. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Se acuerdan, jóvenes, qué significa grado absoluto de un polinomio? Cuando la suma de los grados absolutos, o sea, hay que hallar el grado absoluto de cada uno de los términos y considerar el mayor grado absoluto. Ahora, ¿qué significa grado relativo respecto a X? Hay que considerar el mayor exponente de X y el grado relativo respecto a Y igualito, considerar el mayor exponente de Y. Entonces, veamos, ¿cuál es el grado absoluto del primer término? El mayor grado absoluto es 2A más 4B menos 5. Grado absoluto 2A más 4B más 1. Considere, el mayor grado absoluto es 2A más 4B más 1, que por dato del problema es 39. O sea, que 2A más 4B es igual a 38. Ahora, el grado relativo con respecto a X. Entonces, con respecto a X, veamos cuál es el exponente mayor. 2A más 3B más 1. 2A más 3B más 5. 2A más 3B más 3. El mayor exponente de X es 2A más 3B más 5. Ahí lo tiene. Y el grado relativo con respecto a Y es, aquí aparece B menos 6, B menos 4, B menos 7. Y el mayor grado relativo con respecto a Y es B menos 4. Por dato del problema, cuando dice excede, quiere decir que hay una diferencia del grado relativo respecto a X con el grado relativo respecto a Y. El grado relativo con respecto a Y es igual a 31. Reemplacemos. 2A más 3B más 5 menos B menos 4 es igual a 31. Sume 2A más 3B menos B. O sea, 2A más 2B. Esto es 6. Si pasa al otro lado, a ver, 5 más 4, 9. Si pasa al otro lado, menos 9. O sea que 2A más 2B igual a 22. Bien. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De asterisco 1 y asterisco 2, ya usted sabe resolver el sistema de ecuaciones. Usted puede restar miembro a miembro. Cuando resta miembro a miembro, 2B es igual a quién? 16. Por lo tanto, B es igual a 8. Ahora, si B es igual a 8, 32. Menos 32. A es igual a 3. Muy bien. ¿Qué me pide? Hay el valor de A menos 4B. A es igual a 3 menos 4 por 8. 3 menos 32. Es decir, menos 29. Por lo tanto, el valor de A menos 4B es igual a menos 29. 9. Bien. Pasemos al ejercicio 6. Revisemos por un minuto. Gracias. 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 Bien, jóvenes, el precio de un chocolate en soles es C por B más A menos 2. Es decir, estamos ante un número de dos cifras. Entonces, calcule el monto a pagar por 60 chocolates. Si se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a 2 veces por 4A más 5B más C menos 21. Muy bien, esto me sale 8A más 10B más 12 menos 41. Los cuatro términos pasen al primer miembro, es decir, A cuadrado menos 8A. Vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto. La mitad de 8 es 4 al cuadrado 16. Ahora, B cuadrado menos 10B, la mitad de 10, 5 al cuadrado 25. Luego, C cuadrado menos 2C, la mitad de 2, 1, al cuadrado 1, igualamos a 0. Este menos 42, si pasa al primer miembro, es 42. Si sumamos 16 más 25 más 1, sigue siendo 42. Por lo tanto, esto proviene de A menos 4 al cuadrado, más B menos 5 al cuadrado, más C menos 1 al cuadrado, igual a 0. Y si acuerdan, la suma de cuadrados es igual a 0. Esto implica que A es igual a 4, E, B es igual a 5 y C es igual a 1. Aquí no, aquí hay un error, debe decir I. Esto es I, I. Entonces, A es igual a 4 y B es igual a 5 y C es igual a 1. Entonces, el precio de un chocolate es, en vez de C, ponemos 1. B más A, 9, quítale 2, 7, o sea, 17 soles. Y el precio de 60 chocolates es 1.020 soles. No estoy mal. Ahora, el precio de 60 chocolates, el precio de un chocolate es 17 soles. Y el precio de 60 chocolates es 1.020 soles. A ver, está bien la multiplicación, ahí va a ir a poner ya, ¿no? No, sí está bien, porque en 5 chocolates, debo pagar 85 soles, ¿verdad, Jones? No, sí está bien, ¿ya? Entonces, el precio de 60 chocolates es de 1.020 soles. Bien, ¿alguna pregunta, Jones? Pasemos al ejercicio 7. Revisemos por un minuto. Gracias. En las minas. Para la cama dos plazas, de plas y media dos plazas, a diez soles sábanas, sábanas de dos plazas, para la cama dos plazas, a diez soles sábanas de dos plazas, a diez soles sábanas de dos plazas. Y el resto de la cosecha lo distribuyó de manera equitativa entre sus x cuadrado más dos x menos tres hermanos. ¿Cuántos kilos de papa sobraron? Bueno, en este caso, la cantidad de kilos sobrante de papa será el residuo de la división. Es decir, tenemos este polinomio que es el polinomio dividendo entre 3 por 2x cuadrado más 4x menos 7 que representa el polinomio divisor. Ahora, dejemos por un momento. Ahora, pero me dice, el resto de la cosecha lo distribuyó de manera equitativa entre sus, entre sus, el número de hermanos, ¿no? x cuadrado más 2x menos 3 hermanos. Entonces, recordemos el teorema del residuo. Tenemos, si el divisor es x cuadrado más 2x menos 3, se completa. Hacemos que el divisor x cuadrado más 2x es igual a 3. Dejemos por un momento. Ahora, vamos a preparar el dividendo. Miren, jóvenes, cuando digo, Adrián cosechó en su terreno esta cantidad, kilos de papa, y se separó esta cantidad, o sea, lo va a quitar del total, del total quita esta cantidad de kilos de papa para su consumo. ¿Cuánto le queda? Ese es el nuevo dividendo. ¿Ya? Eso es lo que queda cuando se para para su consumo. Ahora, en este polinomio dividendo, busque x cuadrado más 2x. Entonces, x más 1 a la cuarta se puede poner x más 1 al cuadrado al cuadrado. Pero, x más 1 al cuadrado es x cuadrado más 2x más 1 al cuadrado, más x cuadrado más 2x. x cuadrado más 2x más 1, menos 6 por x cuadrado más 2x más 17. Como usted puede apreciar, en vez de x cuadrado más 2x, reemplazamos por 3. Reemplace 3 más 1, 4 al cuadrado, 16, más 3. Ahora, 3 más 1, menos 6 por 3, más 17. Al efector de operaciones me sale 22, o sea, sobraron 22 kilos de papa. Porque la pregunta es, ¿cuánto kilos de papa sobraron 22 kilos de papa? Entonces, repito, la cantidad de kilos sobrante de papa será el resto de la división. Ya, inicialmente. Pero, este es el polinomio dividendo, porque dice, el resto de la cosecha lo distribuyó de manera equitativa entre esa cantidad de hermanos. Significa que este polinomio quítale esa cantidad de kilos. Y ese resultado, que es esto, lo va a dividir por x cuadrado más 2x menos 3. Y como se ve, por el teorema del residuo, hacemos que x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. x cuadrado más 2x igual a 3. Entonces, x más 1 a la cuarta, se puede poner x más 1 al cuadrado, al cuadrado. O sea, x cuadrado más 2x más 1 al cuadrado. Más x cuadrado más 2x. x cuadrado más 2x más 1. Luego, menos 6. Aquí lo tiene. Menos, esto es, el 2 sale, 6 por x cuadrado más 2x. Bueno, como cambia el signo, es más división. Entonces, este polinomio lo va a dividir por este polinomio. Y por el teorema del residuo, hacer que x cuadrado más 2x es igual a 3. Como usted ve, reemplaza por 3. 3, 3 más 1, menos 6, por 3. Al efector operaciones me sale 22. Por lo tanto, sobraron 22 kilos de papa. Viejones, si hay preguntas que hacer, Pasemos al ejercicio 8. Analicemos. Gracias. 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 Vamos a calcular el grado absoluto del término central en el desarrollo de este binomio, x a la m más y a la n a la 10 es 55. Y la suma de coeficientes de otro binomio, m por x menos n por y a la quinta es 243. Vamos a calcular el valor numérico de m por n. Bueno, aquí hablamos de término central. Ese es exponente par, o sea que hay un solo término central. La fórmula que conocemos, 10 medios más 1. O sea que hay que hallar el término de lugar 6, que es la combinatoria de 10, 1 menos en 5. La primera base, x a la m elevado a la 10, menos 5. La segunda base, y a la n elevado a la quinta. Ahora, ¿cuál es el grado absoluto? Esto es x a la 5m, y a la 5m. Y el grado absoluto es 5m más 5m, que por dato del problema es igual a quien, 55. Puedo dividir por 5m, o sea que m más n es igual a 11. Ahora, de otro lado, se sabe que la suma de coeficientes de este binomio, mx menos ni a la quinta es 243. Y se acuerdan cuando se da un polinomio, recordemos jóvenes, cuando se da un polinomio, p de x igual a x al cuadrado, más x más 1. ¿Cómo se halla la suma de coeficientes? Hacer que x es igual a 1. Para hallar quien es p de 1. Pero cuando tengo dos variables, p de x y, para hallar la suma de coeficientes, se halla hacer que x sea 1 y es igual a 1. Para hallar t de 1, 1. En este caso, señores, este es un polinomio de dos variables. Y cuando digo suma de coeficientes, es para x igual a 1, para y igual a 1. Por eso me sale m menos n, elevado a la quinta, a la quinta. ¿Qué es igual a quién? 243. Pero esto es lo mismo decir 3 a la quinta. O sea que n menos n es igual a 3. Ahora, de 1 y 2, base en que usted sepa resolver el sistema de ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones, obtengo que m es igual a 7, n es igual a 4. Hay que hallar el valor numérico de m por n. Y ese valor es 28. Bien, ¿alguna pregunta que hacer, jóvenes? Y se va a hacer... Más información val. Más informaciónS 100% en derecha. Más información, monsieur carboniquil, ¿capa? Más información, sí,感覺. Cap, wasná información, no está comunicando. Ch Facebook, ecuaciones, veo que buscan los otros y los otros rob particulares ¿cuá 혹시 varias partes? ¿imiza información, La buena idea lesstä, la educación drum 물어�救ar, Pasemos al ejercicio 9. Gracias por ver el video. 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 Sabiendo que menos 1 más raíz de 3 es una raíz de este polinomio, A, Y, A más B. Cuando dice P de X pertenece a Q con X significa que los coeficientes son números racionales. Entonces, si menos 1 más raíz de 3 es raíz de P de X, por la paridad de raíces, se acuerdan jóvenes, aparece la conjugada. Menos 1 menos 1 menos raíz de 3 es otra raíz del polinomio P de Y. Ahora, voy a suponer que R sea la tercera raíz, que no es M. Y recordemos que el producto de las soluciones es el término independiente con signo cambiado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la regla de los signos? Más, menos, más, menos. Primero, el producto de las soluciones es igual al término independiente con signo cambiado. Ahora, reemplazo 1 más raíz de 3 por 1 menos raíz de 3 por R igual a menos 8. Entonces, esto me sale diferencia cuadrada. 1 menos 3, o sea, menos 2R igual a menos 8. R es igual a 4. Bien, de otro lado ya tenemos la tercera raíz, que es 4. Entonces, la primera propiedad que conocemos, la suma de las soluciones. La suma de las soluciones es igual al coeficiente de X cuadrado con signo cambiado. Entonces, reemplazo. Esa es la primera raíz, aparece la conjugada y la tercera raíz. Sume raíz de 3, menos raíz de 3, se van 4 menos 2. Repito, raíz de 3, menos raíz de 3, se anula. Me queda menos 2. Menos 2 es más 4 es 2. Con el cambio de signo, menos 2 igual a B menos 2A. Una ecuación con dos incógnitas. Ahora, apliquemos la otra propiedad de las soluciones. Si acuerdan, si acuerdan, X1 por X2 más X1 por X3 más X2 por X3 es igual a quién? Al coeficiente de X no cambia de signo entre quién? Entre U. Y ahí lo tienen. X1 por X2. Esto me sale menos 10. ¿Ya? Menos 10. Ahora, menos 4, menos 4, menos 8. A ver, vuelvo a repetir. 4 por raíz de 3, menos 4 raíz de 3, se anula. Ahora, eso me sale menos 1, menos 3. 1 menos 3, perdón. 1 menos 3, que sale menos 2. Menos 2, menos 8, menos 10. Menos 10 igual 4A más 5B. Entonces, de asterisco 1, de asterisco 2, queda en resolver el sistema de ecuaciones. Cuando se resuelve el sistema, si aquí lo multiplico por 2, cuando suma miembro a miembro, a ver, cuando suma miembro a miembro, si multiplico por 2, se anula el 4A. Entonces, sabría que 7B es igual a menos 6. Repito, multiplica por 2. Menos 4. Mire, menos 4 igual 2B menos 4A. Al sumar miembro a miembro, se van. Entonces, eso me sale 2B, 7B. Eso me sale menos 14. O sea, B es igual a menos 2. Ahora, si B vale menos 2, A vale 0. Entonces, A es igual a 0, B es igual a menos 2. Por lo tanto, el valor numérico de A más B es igual a menos 2. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hacemos al ejercicio 10. Gracias. 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 Bien, jóvenes, estamos frente a un polinomio de tres variables. Consideremos el polinomio x y z. x a la sexta más y a la cuarta más z cuadrado más 2x al cubo por y cuadrado menos 2x al cubo por z menos 2y cuadrado por z. La factorización está en los enteros y como hay tres variables, se denota z, corchete, x y z. Cuando solamente era un polinomio de una variable, se ponía z, corchete, x. Bien, se tiene que n es la cantidad de factores primos. Hay el valor numérico n más 1 por p evaluado en 2, 1, 1. Bien, factorizando por el método del factor común por agrupación de términos. ¿Qué hago? Agrupa el primero, el segundo y el cuarto. Luego los dos últimos términos agregando z cuadrado. Ahora, los tres primeros términos es un trinomio cuadrado perfecto que proviene x al cubo más y cuadrado al cuadrado. Aquí se puede factorizar menos 2z por x al cubo más y cuadrado más z cuadrado. Y observar que ese es un trinomio cuadrado perfecto. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y como negativo es a menos b al cuadrado. Como se ve, hemos logrado factorizar este polinomio donde los coeficientes son enteros. Efectivamente, el coeficiente de x al cubo es 1. El coeficiente de y cuadrado es 1. El coeficiente de z cuadrado es menos 1. Como se ve, pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Cuántos factores primos se obtienen? Dependido 2. No, solamente se toman en cuenta los factores básicos. O sea, un factor primo. Por lo tanto, n es igual a 1. Porque n representa la cantidad de factores primos. Ahora, hay el valor numérico de n más 1 por p, 2,1,1. N vale 1. 1 más 1. O sea, 2 multiplicado por p para x igual a 2. Para x igual a 2, 2 al cubo, 8. 1 al cuadrado, 1. Menos 1. Sume. Bien. Eso le sale 8 al cuadrado, 64. Por 2, 128. Por lo tanto, n más 1 por p evaluado en 2,1,1 es igual a 128. Bien. Pasemos al ejercicio 11. 3, 2, 5. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2... 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 2, 1, 2, 2, 1. Ent Last scripture 11. sobre el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si la pregunta es. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo es el producto de factores comunes? X elevado a su mayor exponente. Y luego los factores no comunes. Ahí lo siento. Pero aquí me interesa cuál es el máximo común divisor. El máximo común divisor de P de X, Q de X es los factores comunes elevado a su menor exponente. Por lo tanto, es X al cuadrado. Bien. Bien. Si hay alguna pregunta que hacer, jóvenes. Pasemos al ejercicio 12. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante una mañana de invierno fue de alfa a la cuarta más beta a la cuarta grados celsius. Y durante la tarde es de 10 grados celsius más que en la mañana, siendo alfa y beta 2 de las soluciones de la ecuación bicuadrada. X a la cuarta más b menos a por x al cubo más x más x menos 2 al cubo más c por x menos 3 menos 1 igual a 0. Considerar que alfa es diferente de más menos 2. Calcule la temperatura de dicha tarde. Calcule la temperatura de dicha tarde. Bien, se da la ecuación. Vamos a ordenar. Esto es pi menos a más 1 por x al cubo porque este es x al cubo. Ahora, después sigue el triple del cuadrado del primero. Triple del cuadrado del primero por el segundo que es menos 6x cuadrado. Va solo. Luego, aquí aparece b menos a por x. B menos a por x. Después aquí aparece más el triple del primero por el cuadrado del segundo. O sea, 12 por x. Después sigue más c por x. Factorizando b menos a más 12 más c por x. Luego, el término independiente. Aquí va menos 8. Menos 8. Menos 1. Menos 9. Menos 13. Igual a 0. Ahora, resulta una ecuación de cuarto grado. Pero me dicen una ecuación bicuadrada. Cuando es una ecuación bicuadrada, obliga que el coeficiente de x al cubo es 0. El coeficiente de x es 0. Para que sea una ecuación bicuadrada. Entonces, la ecuación es bicuadrada. Entonces, b menos a más 1 igual a 0. Y b menos a más 12 más c igual a 0. Quiere decir que b menos a igual a menos 1. Si b menos a es igual a menos 1, más 12 es 11. C es igual a menos 11. Ahora, reemplacemos en asterisco. x a la cuarta es de 0, menos 6x al cuadrado más 0. Después sigue más 24 igual a 0. Ahora, por las propiedades de las soluciones. Se sabe que alfa cuadrado más beta cuadrado es 6. Alfa cuadrado por beta cuadrado es 24. Aquí estamos suponiendo que esta ecuación tiene cuatro soluciones. ¿Cuáles son? Alfa menos alfa, beta menos beta. Se acuerdan que la suma de las soluciones de una ecuación bicuadrada es 0. Ahora, el otro es tomar alfa por su opuesto. Alfa por menos alfa más beta por menos beta. O sea, menos alfa cuadrado menos beta cuadrado igual a menos 6. Cambio de signo. Y se tiene que alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 6. Ahora, el producto de las soluciones. Alfa por menos alfa por beta por menos beta. O sea, me sale alfa cuadrado por beta cuadrado igual a 24. Ahora, de esta igualdad podemos elevar al cuadrado miembro a miembro. El cuadrado de un binomio. Cuadrado del primero. Más el cuadrado del segundo. Más el doble producto del primero por el segundo. O sea que este término pasó al segundo miembro. Entonces, alfa a la cuarta más beta a la cuarta es 36 menos 2 veces. Pero alfa cuadrado por beta cuadrado es igual a 24. Significa que alfa a la cuarta más beta a la cuarta es igual a menos 12. Esto quiere decir que la temperatura promedio durante una mañana de invierno fue de ¿cuánto? De menos 12 grados centígrados. Y la temperatura en dicha tarde fue, en este caso va a ser de menos 12 más 10. O sea, menos 2 grados centígrados. Que es la respuesta del problema. La temperatura en la tarde es menos 2 grados centígrados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, pasemos al problema 13. Analizar. O Impreso. Ongo no deben decir que la tarea siguiente. Ongo no debe decir que la tarea scrubberas mur우 Feldmanoo... Tener primero comunicación. Bien, pasemos al problema, gente. Entenderла bien. Gracias. 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 Viejones, aquí me dice José, María y Ada son hermanos. Con respecto a sus edades, en años se cumple que la edad de José excede en dos años, a la suma de las edades de sus hermanos. La edad de Ada es excedida en diez años a la suma de las edades de sus hermanos y la edad de María le excede en 16 años al doble de la suma de las edades de sus otros hermanos. Hay la diferencia positiva de edades del hermano mayor con el menor. Bueno, vamos a suponer que la edad de José es X años, la edad de María y años, la edad de Ada Z años. De acuerdo al dato del problema, me dice que la edad de José excede en dos años a la suma de las edades de sus hermanos. O sea que la edad de José menos la edad de las dos hermanas, X menos Y más dos, Y más Z es igual a dos. Ahora, la edad de Ada es excedida en diez años a la suma de las edades de sus hermanos. O sea, X más Y menos Z igual a diez. Y la edad de María, la edad de María le excede en dieciséis años al doble de la suma de las edades de sus otros hermanos. O sea, doble de X más Z menos Y igual a diez y seis. Como usted ve, hay que preparar este sistema de ecuaciones. Y estamos ante un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para un examen de admisión, usted no va a utilizar use la regla de Kramer, porque va a ser laborioso. Usted tiene que calcular el determinante sistema, determinante de X, determinante de Y, determinante de Z. Serían cuatro determinantes de tres por tres. Si es tipo universidad, nos piden el desarrollo. Le dice, use la regla de Kramer. Pero como es examen que no es desarrollo, entonces usted lo suela por cualquier método. Y el método más directo es de sumas y restas, lo que se llama método de reducción. Entonces, la primera ecuación con la segunda ecuación se puede sumar. Y obtengo que dos X menos dos Z es igual a doce. Puedo simplificar, X menos Z es igual a seis. Ahora, la ecuación dos con la ecuación tres. La ecuación dos con la ecuación tres. Cuando suma miembro a miembro, se obtiene que tres X más Z es igual a veintiséis. Como usted ve bien, dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo sumar miembro a miembro. Cuando suma miembro a miembro, me queda que cuatro X es igual a ¿quién? Treinta y otro. Por lo tanto, X es igual a ocho. Si X es igual a ocho, ¿cuánto vale Z? Z es igual a dos. Entonces, si X es igual a ocho, Z es igual a dos, ¿cuánto vale Y? Por lo tanto, Y es igual a cuatro. ¿Qué me pide? La diferencia positiva de edades del hermano mayor con el hermano menor. Entonces, el hermano mayor tiene ocho años. Y la hermana, o sea, Ada, tiene dos años. Hay que hallar la diferencia. Cuando digo diferencia positiva, es la de mayor y menor. Porque usted no va a restar, pues, dos menos ocho. Me dice la diferencia positiva. Entonces, mayor menos el menor. Por lo tanto, es de seis años. La diferencia positiva de seis años. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Pasemos al problema catorce. Analicen primero, jóvenes. Hola. La diferencia. Apa que pueden ver those flavors? Fourthas la gears pisc Marte. ¿Quién o cómo Moses? Gracias. 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 Bien, jóvenes, hay en la suma de los valores enteros del conjunto solución de la siguiente inequación. Mire, cada vez que se, ya sale al ojo, señores, mire bien, existe la raíz cuadrada de 8 menos x, siempre que 8 menos x sea mayor o igual a 0. Bueno, existe la raíz cuadrada de x menos 1, siempre que x menos 1 sea mayor que 0. Entonces, aquí va a ser que 8 es mayor o igual a x, o x menor o igual a 8. Esto es x mayor que 1. O también se puede poner x pertenece intervalo abierto, abierto en 1, cerrado en 8. Esto es como si fuese el universo. x pertenece, abierto en 1, cerrado en 8. Ahora, esta es potencia par. x menos 3 a la 2022 potencia par. No se toma en cuenta en la determinación de los intervalos. Pero usted puede cancelar, pero siempre que x sea diferente de 3. Ahora, esto se puede factorizar. x menos 4 por x más 3. Esta es potencia impar. Como si no existiera este exponente 3. Entonces, me queda x menos 4 por x más 3. ¿Sobre quién? Sobre x menos 7. Ya cancelé este binomio a una potencia par. Por eso, pongo x diferente de 3. Y se supone que el x no puede ser 7. x diferente de 7. Ahora, hay que utilizar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos al resolver esta inequación? Va de menos 3 a 4. Menos 3, cerrado. 4, cerrado. Unión. 7, abierto. A más infinito. Pero hay que quitarle el 3. ¿Por qué? Aquí está el 3. ¿Ya? Aquí es el 3. Porque si le considero aquí el 3. O sea, si eso no lo pongo. Estamos aceptando que para x igual a 3 lo satisface. Y cuando reemplaza en la inequación inicial, sale 0. Y una cantidad sobre 0, mayor o igual a 0, es absurdo. Por lo tanto, tenemos que el conjunto solución va de menos 3 a 4, unión 7 a más infinito, menos 3. Pero a este conjunto, tiene que quitarle, o sea, interceptar con 1, 8. ¿Ya? Este conjunto, interceptar con el intervalo 1, 8. Entonces, de ahí que la intersección de estos dos conjuntos me sale 1 abierto, 4 cerrado, unión, 7 abierto, 8, pero menos el punto 3. Porque para 3 no está definido. Ahora, ¿cuáles son los valores enteros? Los valores enteros son 2, 4 y 8. ¿Qué me piden? La suma de los valores enteros. Y la suma de los valores enteros es 14. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Este problema 15 lo voy a dejar al final, ¿ya? A ver, pasemos al problema 16. Porque es bien laborioso, si no me voy a quitar todo el tiempo, que tengo que avanzar, ¿ya? Aunque sea un par de problemas más. Determine la longitud del conjunto solución de la inequación. En ese caso, jóvenes, esta es una inequación exponencial. Ahora, este 2 elevado a la menos 5 menos x va al numerador. Va al numerador con exponente positivo. Mira, aquí está. 2 elevado a la menos 5 más x. 4 se pone 2 al cuadrado. O sea, 2 a la 2x. Elevado a la x menos 4. Menos igual que 2 a la 5 más x. O si no, 2 elevado a la 2x cuadrado menos 8x. Menor o igual que 2 elevado a la 5 más x. Y como la base es mayor que 1, en relación a los exponentes, escribo 2x cuadrado menos 8x menor o igual que 5 más x. El sentido de la desigualdad no se invierte. El 5 pasa al primer miembro. X pasa al primer miembro. Y estamos ante una inequación de segundo grado. La factorización por el método de la aspa simple. Y el método de la aspa simple obtengo 2x más 1 por x menos 5 menor o igual a 0. Utilicemos puntos críticos. Y aquí se va la zona negativa. Porque los puntos críticos son menos 1 medio y 5. Más, menos, más. Más, menos, más. Como es menor o igual a 0, la zona negativa. El conjunto de solución va de menos 1 medio a 5. Pero me dice la longitud de este intervalo. Es que sale 5 menos menos 1 medio. Y la longitud es igual a 11 medio. Ya, en el problema anterior pongo en la respuesta la letra E. ¿Ya? La letra E. A ver, el 17 jóvenes. ¿Ya? La letra E. 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 Gracias. A ver rápidamente, una pelota es lanzada hacia arriba desde una altura de 240 metros, siguiendo una trayectoria parabólica. La altura en metros que alcanza la pelota está en función del tiempo en segundos después de su lanzamiento. Si a los 2 segundos alcanza la altura máxima y a los 10 segundos cae al suelo, determina la altura que alcanzó a los 5 segundos. Consigue la función cuadrática. Eso conocemos, la función cuadrática f de t igual, porque es trayectoria parabólica, o sea, es una función cuadrática, a t cuadrado más bt más c, que modela la altura en función del tiempo en segundos. Se lanza a una altura de 240 metros. Evalúa para t igual a 0, que es igual a 240. Luego reemplaza, p de f de t igual a t cuadrado más bt más 240. Altura máxima a los 2 segundos. Y esta es una fórmula, ¿se acuerdan jóvenes? Cuando reducimos el vértice de la parábola, aplica esta fórmula. Menos b sobre 2a igual a 2. Y aquí se tiene que b es igual a menos 4a. Entonces, el f de t es a t cuadrado menos 4a t más 240. Ahora, a los 10 segundos, se evalúa para t igual a 10. a por 100 menos 4a por 10 más 240 igual a 0. Resuelve la ecuación. a es igual a menos 4. Si a vale menos 4, ¿cuánto vale b? 16. Y así habría obtenido la función f de t. Bueno, finalmente, a los 5 segundos, hay f de 5, que es 220. A los 5 segundos, alcanzan una altura de 220 metros. Bien, en el problema 18, la respuesta es la letra C. Bien, jóvenes, hemos resuelto 16 problemas, con dos problemas para que ustedes los resuelvan. Buenos días, jóvenes, y éxito.